Militantes del Frente Sandinista de Matihuás le afirmaron una vez más su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y con el proyecto revolucionario que impulsa el presidente Daniela y la compañera Rosario Murillo. Esto como parte de la celebración del 43 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista. Que es el fervor del pueblo, de la ciudadanía matihuaseña que está dando el sí a este buen gobierno de unidad de reconciliación nacional. ¿Qué mejor ejemplo de todo lo que nosotros tenemos en este municipio? En la ciudad de Matihuá nos hemos deportado a realizar esta marcha, esta marcha hermosa donde nosotros vamos celebrando los triunfos de nuestra revolución. Celebrando un saludo a este 43 aniversario de nuestra revolución. Una marcha celebrando nuestro 43 19 de julio, celebrando nuestra liberación de Nicaragua bajo la dictadura somocista. Y hoy le decimos al pueblo de Nicaragua que el Frente Sandinista está más vivo que nunca. Desde Matihuás, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno. Con una gigantesca marcha, la militancia sandinista de Bilwi participó en una caminata ratificando en julio victorioso la revolución como un proyecto de desarrollo, un proyecto de vida para las familias del Caribe Norte. Porque viva ese baile de San Vino. ¡Viva el chubadante Daniel! ¡Viva! ¡Viva la compañía Rosario! ¡Viva! ¡Viva todos estos logros que hemos alcanzado! ¡Viva! ¡Viva los 43 años de revolución! ¡Viva! En el Caribe Nicaragüense, la revolución es la autonomía y prueba de ello, los programas y proyectos que impulsa el Frente Sandinista han dado esperanza a los pueblos caribeños abandonados por décadas por los gobiernos neoliberales. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González.